La recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Vamos escalando, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Diga usted, ya viene, ya viene la recompensa, pues tengo a Cristo, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Amén, póngase de pie, por eso el pueblo del Señor dice, más allá de esta vida, hay un mundo que se vive de verdad. Más allá, de esta vida, hay un mundo que se vive de verdad. Cielo nuevo, tierra nueva, nuevo día, ya muy pronto llegará. Reiré, reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás, lloraré de alegría. Cuando juntos a Jesús veamos ya, yo sé bien, cerca hasta el día, que en las puertas de la gloria se abrirán, sé también, sé también, que yo soy parte, reiré de los santos que felices entrarán, reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás, lloraré de alegría. Cuando juntos a Jesús veamos ya, digno es de alabar, digno es de adorar. Pues tan todo su amor, en la cruz, en la cruz, lo demostró. No hay que me ame como tú, no hay que me ame como tú, no hay que me ame como tú. Cuando hay quien me guarde como tú, Jesús, me pueda ofrecer. Las nieblas no soportan su luz, bendita sea la gracia. Bendita sea la sangre que por mí se derramó, allá en la cruz, yo le canto alabanzas. Agradecido Señor, yo merecía la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio. Cómo no es de amarte, cómo no es de amarte, con todo mi corazón, cómo no es de amarte, mi Dios. Si me has bendecido, si me has bendecido, con eterna salvación, y has redimido para mí, mi alma, mi alma. Bendita sea la sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Hoy yo le canto alabanzas, hoy yo le canto alabanzas. Yo merecía la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio. Amén, el hermano de la ofrenda. Amén, el hermano de la ofrenda. Amén, el hermano de la ofrenda. Amén. Amén. Amén, el hermano de la ofrenda. Amén. 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 estas ofrendas en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome conmigo a precio de sangre yo fui comprado mi costo el pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre yo fui comprado mi costo el pagó en la cruz del Calvario por eso mi vida él la reclama porque a precio de sangre de sangre bendita mi vida mi vida el compró dentro de mí hay algo que me dice que él me ama hay algo que me dice y me declara que mi vida que mi vida que mi vida fue comprada allá en la cruz dentro de mí hay algo hay algo que me dice que él me dice y me declara que su hijo que su hijo yo soy por adopción como la niña de su vida de sus ojos él cuida de mí él cuida de ti Porque yo, yo soy parte de su ser, y mi vida es una parte de él. Y mi porción es Jesús dentro de mí. Hay algo que me dice que él me ama, hay algo que me dice y me declara. Que mi vida fue comprada allá en la cruz, dentro de mí. Hay algo que me dice que él me ama, hay algo que me declara. Que su hijo, que su hijo yo soy por adopción. Grande amor, profundo amor. El que Dios tuvo para mí. No lo puedo entender. Profundo amor, el que Dios tuvo para mí. No lo puedo entender, pero él me ama. No lo comprendo, pero él me sostendrá. Todo mi ser se llena de él. Porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor. El que Dios tuvo para mí. Grande amor, profundo amor. El que Dios tuvo para mí. No lo puedo entender, pero él me ama. No lo comprendo, pero él me sostendrá. Todo mi ser se llena de él. Porque profundo y perfecto es su amor. Esa paz que yo siento en mi alma. No es porque todo me va bien. Esa paz, esa paz que yo siento en mi alma. Esa paz, esa paz es la paz. Esa paz es que yo sigo aquel que es fiel. No miro las circunstancias. No, 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 miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Sala, alegre soy. No miro las circunstancias. No, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. Amén. Recibimos su palabra entonando, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, toma mi ser, toma mi ser. Mi vida la entrego a ti porque tú eres mi Dios. Un heredito de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Un heredito de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Un heredito de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para darse a conocer por medio de tu bendita y eterna palabra. Tú dijiste, escurriñen las escrituras porque ahí os parece que está la vida eterna. Y aquí estamos, amado Dios, como un puñado de tus hijos a la edad de la creativa. Dependiendo solamente de ti, de tu amor, de tu gracia. Que seas tú el invitado permanente en medio nuestro, orando a través de nuestras almas. Circuncidando nuestros corazones y preparando nuestras almas para que al vocear tu palabra, esa palabra pueda caer en buena tierra. Como dice Mateo 4.4, no solamente pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Como también dice tu misma palabra, la fe viene por el oír, el oír tu palabra. Y aquí estamos, amado Dios, porque humanamente no podemos hacer nada si no eres tú mismo el que obra a través de nuestras vidas. Porque la misma escritura nos enseña que si Jehová no edifica la casa, en vano entonces a aquellos que trabajan para poder que sea edificada. Pero tú tienes una promesa a través de tu palabra. Y aquí estamos, amado Dios, lo que tú has iniciado a través de nuestras vidas, tú mismo lo terminarás. Y aquí estamos diciéndote, amado Dios, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias por todo lo que hay que hacer en favor nuestro. Venimos, amado Dios, a colocarnos como el barro en tus manos, sabiendo que tú eres el alfarero. Y aquí estamos, amado Dios. Ven, amado Dios, y paseate en medio nuestro, de principio a fin, en este servicio. Como tu siervo, me reporto al servicio tuyo, juntamente con tus hijos aquí presentes, donde atamos todo un gimiento, toda cosa contraria. La sujetamos por la autoridad de tu palabra y nos declaramos un pueblo libre, donde seas tú que se pase y tenga la preeminencia de principio a fin. Y así oramos por el resto de tus hijos en la faz de la tierra, donde estén congregados en esta mañana. Que seas tú bendiciéndoles a los directores, los músicos, los predicadores, todo lo que vas a desarrollar en cada lugar. Y así pedimos tu bendición una vez más, de principio a fin, en el nombre que está por encima de todos los nombres, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Les saludamos acá con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan, la familia Tejia que está con nosotros. Y si alguien más nos visita, sea bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de ir a la escritura, me gustaría que cantáramos este hino, Ya se acerca el tiempo de pruebas, el anticristo muy pronto obrará. Ella se acerca el tiempo de pruebas, Y después de esta vida de pruebas, Cosas nuevas, Jesús me dará. El fiel, fiel al Señor, Y la corona de velas tendré. Y el fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de velas tendré. Los comprados a precio de amor, Con la sangre de Cristo Jesús, Sufrirán con resignación, Y el fiel, fiel al Señor, Como Cristo clavado en la cruz, Y el fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de Cristo Jesús, Y el fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de Cristo Jesús, Los profetas así lo anunciaron, Y el fiel, fiel al Señor, Es palabra de la realidad, Es palabra de la realidad, Es palabra de la realidad, Por eso decimos, Por eso decimos, Fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de velas tendré. Y el fiel, fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de velas tendré. Si tú quieres servir al Señor, Es necesario buscar su poder, Para que en esta persecución, Tú y yo podamos vencer, A ver con todo nuestro corazón, Fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de velas tendré. Mi fiel, fiel al Señor, Yo seré, Y la corona de velas tendré. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Queremos poder, Prometerle eso a nuestro Señor, Y poder ponerlo por obra, De serle fiel, fiel a su palabra, Para poder obtener esa corona de vida eterna. Vamos a ir al capítulo 20, Del libro de los Hechos, Versículo 28, Donde he estado tomando ya, Creo que por unos siete domingos, O ocho, El tema, nuestra responsabilidad ante Dios. Es lo que hemos estado desarrollando, Nuestra responsabilidad ante Dios. Hechos capítulo 20, Versículo 28, Lo tenemos. Por tanto, Por tanto, Mirad por vosotros, Y por todo el rebaño, Si me permiten un marcador, Para el tablero, Y vamos a ir a otra escritura, Que está en 1 Corintios 12, Versículo 27, 1 Corintios 12, Versículo 27, 1 Corintios 12, Versículo 27, Era de una iglesia, Donde cada uno de nosotros, Somos miembros, Del cuerpo de Cristo, En particular. Versículo 28, Si son tan amables, Donde dice, Y aún nos puso primeramente, En la iglesia, Entonces, En el cuartel, O iglesia, Puso primeramente el Señor, Apóstoles, Profetas, Maestros, Los que hacen milagros, Los que hacen milagros, Los que sanan, Las ayudas, Los que administran, Los que administran, Lenguas, Pueden tomar sus asientos, Y son tan amables, Entonces, Esto es lo que, Hace parte, De un cuerpo, Lo llamamos un cuerpo, Cuerpo local, Y en eso no encontramos, La palabra pastor, Cierto que no, Encontramos la palabra es, Apóstoles, Profetas, Maestros, Milagros, Sanidades, Ayudas, Los que administran, Y, El don de lengua, Eso es lo que se conforma, Un, Un cuerpo, En este cuerpo, Tenemos que encontrar nosotros, Lo que son, Eh, Aquí hay, Los que se llaman, Los de cinco estrellas, Lo que son cuatro estrellas, Tres estrellas, Los de dos estrellas, Y los de una estrella, Eso lo llamaríamos nosotros, Eh, Como en el ejército, ¿No? Los que son capitanes, Eh, Pongámosle generales, Solamente como por, eh, Comandantes, Tenientes, Colocámosle, Tenientes, Y, Colocámosle, ¿Cuál sería la otra palabra, Que podríamos colocar allí? Sargento, Si, Esos serían los grados, Dentro de, Y el capitán de cinco estrellas, Porque hay un capitán aquí, De cinco estrellas, Capitán, De cinco estrellas, Es el Señor Jesucristo, El Señor Jesucristo, Entonces, Dentro de este marco, Que es un cuartel general, Hay, Lo que se llama, Orden, Hay, Conduita, Y hay, Una doctrina, Entonces, Esto nos llevaría, A lo que son, Deberes, Y, Lo que serían, Obligaciones, Dentro de una iglesia, Por eso dice, Mirar por vosotros mismos, Está hablándole, A los que traen, Un ministerio, Si, Los que traen un ministerio, Entonces dice, Mirar por vosotros, Ministerio, Dice, Mirar por vosotros mismos, Y por todo el rebaño, Donde, El Espíritu Santo, Los ha puesto por, Obispos, Si, Entonces, Allí es donde encontramos, Efesios 4.11, Y en Efesios 4.11, Encontramos, Apóstoles, Encontramos la palabra, Profetas, Encontramos la palabra, De evangelistas, Encontramos la palabra, De pastor, Allí si está, Pastores, Y maestros, Esto se llama, Quíntuple ministerio, Entonces, En esa, Quíntuple ministerio, Ya encontramos, Otro cuerpo, Que eso sería, Cuerpo ministerial, Aquí lo estamos mirando, Como un cuerpo local, Pero, Apóstol Pablo lo habla, Donde dice, Primeramente, Dios puso en la iglesia, Apóstoles, Él lo está apuntando, A un cuerpo universal, Entonces, Hay que mirar, Cuerpo universal, Y, Hay que mirar, Lo que es cuerpo, Local, Cuando hablamos de cuerpo local, Estamos hablando de, Cuarteles, Los cuales, Todos estos cuarteles, Es una sola iglesia, A nivel, Mundial, ¿Por qué? Porque él viene, Por una iglesia, Limpia, Pura, Virgen, Sin mancha, Y sin arruga, Y sin nada de contaminación, Donde dice la escritura, En Efesios, Capítulo 5, Donde él mismo, La, Santificó, Por su palabra, Habiéndola presentado, Para sí misma, Una iglesia, Limpia, Que no tuviese mancha, Ni arruga, Ni coja semejante, Donde es, La misma soberanía de Dios, Entonces, Vemos que esta iglesia, Viene por soberanía, Pero es una soberanía, De lo alto, Que es soberanía, De Dios, Esto hace, A la iglesia, El Dios viviente, La hace, Un reino, Un reino, Mesiánico, Cuando hablamos, De este reino, Mesiánico, Estamos hablando, De una nación, Dentro, De otra nación, Si me hago entender, O sea, Una nación, Dentro de otra nación, Donde, Debe tener, Leyes, Estatutos, Y ordenanzas, Que esto es, En la forma, Que el Señor, Lo tiene estipulado, Por su misma palabra, Podemos entender, Que hay más de, 3.600 religiones, Hay más de, 3.600 denominaciones, Pero la iglesia, El Señor es una sola, Si, Él no viene, Por ninguna denominación, Él viene por una iglesia, Los llamados, Fuera, Esos llamados, Fuera, Son los que hacen, Y miembros, Del cuerpo místico, El Señor Jesucristo, Pero estos miembros, Sus nombres, Están, Ordenados, Desde antes, De la fundación del mundo, Donde han sido, Escritos, En el libro, De la vida del Cordero, Si, O sea, Que de estos, Que es la iglesia, El Dios viviente, Nadie, Puede ser borrado, Nadie, Puede ser, Tachado, ¿Por qué? Porque todos, Ya vienen, Ordenados, Desde antes, De la fundación del mundo, Para captar, Y entender la visión, Y no solamente, Captar la visión, Y entenderla, Sino ser parte, De esa visión, O sea, Que nos hace, Autores, Porque cuando hablamos, De la iglesia, Apostólica, Profetas, Maestros, Milagros, Sanidad, Esto es, Una iglesia, En, Acción, Estamos de acuerdo, Una iglesia, En acción, Desarrollando, A través de ella, Los hechos, Del Espíritu Santo, Si me voy a poner, Lo tapo ahí, Borramos, Déjeme, Déjeme esta, Entonces, Hasta aquí, No sé si me, Me hago entender un poquito, Entonces, Hablamos de, Deberes, Y obligaciones de la iglesia, Pero, Vamos a ir a la escritura, Que teníamos el domingo, Donde quedamos en Josué, Capítulo 7, Donde, Dios le dio una promesa, A Moisés, Para que, Sacara al pueblo de Israel, De Egipto, Y lo llevara, A una tierra, Donde fluiría, Leche y miel, Y esta tierra, Tiene por nombre, Canaán, Canaán, La tierra de promesa, Donde, Encontrarían allí, Las bendiciones, Para ellos mismos, Donde salieron, Con Moisés, Un promedio, Dos millones y medio, Pero, Por la travesía, Del desierto, Hay que entender, Que salió, Una multitud mixta, Entonces, Colocamos la palabra, Multitud mixta, Si es tan amable, Entonces, En esa multitud mixta, Que salieron, A la travesía, Del desierto, Por los 40 años, Encontramos, Que allí, Iba Datán, Iba Coré, Iba Abimele, Bueno, Iban varias personas, Abirán, Y, Encontramos que, Allí, Luego, El que iba, Detrás de Moisés, Para poder continuar, El programa del Señor, Era Josué, Entonces, Digamos que, El que iba, Como el comandante en jefe, Allí, Moviendo el grupo, Era Moisés, Pero, El que el Señor tenía, Para luego de que Moisés saliera, Y que era al frente del pueblo, Era, ¿A quién? A Josué, Pero también de ello, Habían otros hombres, Los diez espías, Si, Encontramos a Josué y Calé, Y, Encontramos allí, Lo mismo como, Cuando Moisés, Iba, Le dice, El suegro, ¿Por qué no, Mencionas, O nombras a otros, Setenta, Para que puedan ser, Ayuda a tu ministerio? Y dice que Moisés, Escuchó, Y actuó conforme, Lo que el dijo el suegro, No se debilitó Moisés, Sino por lo contrario, Se fortaleció más, Entonces, Vamos mirando, Como el Señor va desarrollando, Estos ministerios, Y en una iglesia, Vamos a encontrar, Si me escribe, Es tan amable, En una iglesia, Tenemos que encontrar, Lo que se llama, La consejería, Y cuando hablamos de consejería, La palabra consejo, Significa advertencia, Lo cual, Hecha, Es hecha, A alguien, Sobre lo que debe hacer, O seguir, Cuando hablamos, De la palabra consejería, Es porque, Nosotros venimos, A los cultos, A los servicios, A recibir el consejo, Ese consejo, Es el consejo, Del Espíritu Santo, Por medio de su palabra, Donde, A través de ese consejo, Se podría dividir, En consejo administrativo, Consejo de disciplina, Consejo de familia, Consejo de gobierno, Consejo de ministros, Y consejo municipal, Eso es lo que, Se ve allí, En el contorno nuestro, En el mundo al que vivimos, Pero si lo traemos, Al sentido espiritual, Encontramos esto, Hecho una realidad, Dentro de la escritura, Entonces, Cuando, Viene el Señor, Y le da, A Josué, La promesa de que, Nadie, Debía de morir, Por el camino, Sino que, El Señor, Iba con ellos, Guiándolos, Y que, Iba a salir, En victoria, Todo, Encontramos aquí, En Josué, En el capítulo 7, El verso 20, Que había un hombre, Que iba entre ellos, Que se llamaba, Acán, Donde, Respondió a Josué, Diciendo, Verdaderamente, Yo he pecado, Contra Jehová, El Dios de Israel, Así, He pecado, O así, He hecho, Pues, Vi entre los despojos, Un, Manto, Babilónico, Muy bueno, Doscientos cicos de plata, Y un lingote de oro, De, De peso, De cincuenta ciclos, Lo cual, Codicié, Y tomé, Y aquí, Que está escondido, Donde, Bajo de tierra, En medio de mi tienda, Y el dinero, Debajo de ello, Esto está representando, Y simbolizando algo, A cada uno de nosotros, Como creyentes, Donde, Nuestro cuerpo es tierra, Y en medio nuestro, De este cuerpo, Dios colocó algo, Que, Se llama el corazón, Si, En el cuerpo, Pero, Dice la Biblia, De dónde salen los malos pensamientos, De dónde salen las mentiras, De dónde salen los adulterios, Las fornicaciones, La hechicería, La borrachera, Todo esto dice, Del corazón, Si, Entonces, Esto está tipificando algo, Pero vamos a mirar, Lo que es, En el versículo 22 dice, Josué entonces, Envió mensajeros, Los cuales fueron corriendo a la tienda, Y aquí estaba escondido, En su tienda, Y el dinero, Debajo de ello, Y tomándolo, Del medio de la tienda, Lo trajeron a quién, Y a todos los hijos de Israel, Y lo pusieron delante de Jehová, Entonces Josué dijo, Y todo Israel, Con él, Tomaron a Can, Hijo de Sera, El dinero, El manto, El lingote de oro, Sus hijos, Sus hijas, Sus huelles, Sus asnos, Sus ovejas, Su tienda, Y todo cuanto tenía, Y lo llevaron todo al valle de Acor, Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has trabado, Y turbaste Jehová en este día? Todos los israelitas, Los apedrearon, ¿Y qué hicieron con ellos? Los quemaron después, De apedrearlos, Y levantaron sobre él, Un gran montón de piedras, Que permanece, Hasta hoy, Y Jehová se volvió, De alrededor de su ira, Y por esto, En aquel día, Y por esto, Aquel lugar, Se llama, El valle de Acor, Hasta hoy. Entonces, Vemos, Lo que sucedió allí, Hubo una muerte, Treinta y seis hombres, Pero, Yo quiero, Eh, Irlo mirando, Conforme el Espíritu Santo, Le dijo a través del séptimo ángel, Luego dice, La pregunta es, ¿Por qué murieron hombres inocentes? Porque, Un hombre se salió del camino, ¿Si estamos bien? ¿Por qué murieron, Hombres inocentes? La respuesta es, Porque un hombre, Se salió fuera del camino, ¿Ven la razón, Por qué se necesita, Ser enseñado esto? Debemos de ver, La iglesia, Alineándose, Alineándose, Con la palabra de Dios, Y alineándose con Dios, Y alineándose, El uno con el otro, Caminando perfectamente, En rectitud, Sobriamente, Ante todos, Los hombres, ¿Qué decimos nosotros a esto? Pero, Nosotros, No hemos de perder, Algo, Que mucha gente, Ha perdido, Que se llama, El temor a Jehová, O el temor a Dios, Entonces, Vemos que un hombre, Se robó un manto, E hizo algo, Que no debía de haber hecho, Le quitó la vida, A treinta y seis, ¿Qué hizo Josué, Cuando esto sucedió? Él hizo un par en el camino, Y ese par en el camino, Fue que los convocó a todos, A ayunar, Los llevó a que, Hubiera ayuno, Entonces, Él, Dijo, Dios, Hizo una promesa, Y, Algo anda mal, Promesa de que ninguno, Debería de morir, Entonces, Cuando traemos a los enfermos, Nosotros, En nuestro día, Y fallan, En ser sanados, Nosotros, Necesitamos convocar, Ayuno Solene, Convocar una asamblea, Porque algo, Anda mal, En alguna parte, Porque Dios, Hizo la promesa, O sea, Que, Nosotros, Debemos de ir caminando, En sanidad, Si, O sea, Sanos, Si, Viendo a Dios, Obrando en bendición, A través de nuestras vidas, Pero, Si algo anda mal, Dentro de nosotros, Es porque, Nosotros, Debemos de hacer un pare, Y analizar, Cómo está realmente, La situación, Al contorno de esto, Dice, Acán lo confesó, Y ellos mataron a la familia de Acán, Y todo, Y Josué, Luego siguió adelante, A través de las batallas, Tomando todo, Sin un rasguño, O herida, Allí lo tienen, Entonces, ¿Cuál es la promesa del Señor? Que Él tiene cuidado de todos, Nosotros, Nosotros, ¿Ustedes qué dicen? Hablando un poquito, De lo que, Juan Ángel nos enseña, De orden, Y doctrina, Dios me está vigilando, Para ver que, Me quede, En la palabra, Y yo los estoy vigilando a ustedes, Para ver que ejecuten la palabra, Entonces, Cuando dice, Velar por vosotros mismos, Y velar por todo el rebaño, Entonces, Vemos, La responsabilidad, En los hombros, De los ministerios, Y también, En los hombros, De cada creyente, ¿Estamos de acuerdo? O sea, El Espíritu Santo, Viene, Y llama, A estos hombres, Y, Los embiste, Con su ministerio, Y los lleva, Para que, Sean aquellos, Apacentadores, Y puedan guiar al pueblo, Hacia la eternidad, Pero, Él los está vigilando, Pero, Nosotros, Debemos de supervisarnos, A nosotros mismos, Y mirar como estamos, Delante de Dios, Y de la palabra, Porque, Debemos de cuadrar, En línea con la palabra, Y cada creyente, Debe de entrar, En línea con la palabra, ¿Cuánto lo pueden creer? Recuerden, Recuerden, Todas, Las fuerzas, Del reino oscuro, De satanás, Serán tornadas, Contra ustedes, Mientras, Empiezan, A crecer, En el Señor, Entonces, Cuando estábamos allá, Afuera, En el mundo, En cualquier denominación, Si, O en la católica, En la pentecostal, Bueno, En el caso mío, Yo, Estuve en la católica, Y estuve en la pentecostal, Pero llegó un día, En que el Señor, Me mostró la luz, Y fue cuando tuve que tomar, Mi decisión, Y decir Señor, Realmente, No salgo, Porque, De pronto, Vea que, Son malas personas, No salgo, Es porque la enseñanza, No cuadra con la escritura, Entonces, Fue cuando ya, Se tomó una decisión, Pero nunca, En mi mente, Pensar de que Dios, Me tenía para ser un predicador, Pero luego, Cuando ya el Señor, Me dijo de que me había llamado, Para ser un predicador, Entonces, Pude ver que había, Sobre mis hombros, Una responsabilidad, No solamente conmigo mismo, Sino también con una iglesia, Con un pueblo, Donde tenemos que, Ser honestos, Sinceros, Y andar con temor, Con respeto, Delante del Señor, Pero entendiendo, De que, Detrás de todo eso, Como hablamos el domingo pasado, El Señor permite, Muchas cosas, Que nos sucedan, Dice, Dios permite, Y trae tentaciones, Al predicador, Como también a la iglesia, Él permite, Él permite, Que vengan malestares, Enfermedades, Y todo lo permite, Por su propia voluntad, Él permite, Que aún sus amigos, Se pongan en contra suya, Él le suelta al diablo, Para atentarlo, Y él podría ponerle, Toda la iglesia, En contra suya, Pero, Lo que sí hemos entendido, A través de todo esto, Es que, Hemos sido enseñados, Que todo, Que esté al contorno nuestro, Que Satanás, Venga a obrar, Por medio de lo que el Señor le permite, Eso es más precioso, Para nosotros, Que el oro, Y la plata en este mundo, Entonces, Necesitamos ser probados, Necesitamos ser tallados, Necesitamos orden, Conducta, doctrina, Necesitamos estas cosas, ¿Cuánto lo pueden creer? Luego, Nos dice el séptimo ángel, A través de, De, El mensaje, Cristo, El misterio de Dios revelado, Él dice, El hermano Neville, Pasa por muchas tentaciones, Y quebrantos, No sé si de pronto, Usted también pase, Por tentaciones, Y quebrantos, Pero siendo que, El Señor me permite, Mirar un poquito, Dentro de la vida, De cada persona, Lo que él pasa, Y él ciertamente, Pasa, Bajo mucho esfuerzo, Y tentaciones, Y quebrantos, Ustedes hermanos, Aquí, Sosténgalo, Como Josué y Calé, Sostuvieron las manos de Moisés, Mientras él, Traía la palabra, Entonces, Creo que, Es una responsabilidad, De nosotros, Ponernos, A favor los unos, Con los otros, Luego dice, Amense, Los unos, A los otros, Por encima de todo, No importa, Lo que el diablo, Trate de decir, Miren, Todos ustedes, Son un gran grupo amoroso, Ahorita, Pero recuerden, Mi advertencia, Si, Hablando de la consejería, Si, Recuerden, Mi advertencia, Ven, Satanás, No permitirá, Que se queden, De esa manera, No señor, Él, Va a disparar, Todo, Aun, Si, Tiene, A alguien, Para hacerlo, Su instrumento, Él, Traerá, Algún crítico, O algún incrédulo, Que lo hará, Que se siente, Y tenga compañerismo, Con ustedes, Bajo la quietud, Y las cosas, Y luego, Él les va a inyectar, A ese hombre, Alguna clase, Venenosa, Y él empezará, Luego, Por toda la iglesia, Con eso, Pero ustedes, No tomen, Los lados, Con eso, O no se hagan partidos, No tengan nada, Que ver ustedes, Con algo más, Ustedes, Quédense, Amorosos, Amables, Bondadosos, Los unos, A los otros, Eso nos enseña, El Salmo 46, 10, Estar quietos, Y vosotros, Conocer, Que yo soy, Dios, O Jehová, Eso dice, El Salmo 46, 10, Entonces, ¿Cuántos creen, Que estamos llamados, A quedarnos, Los unos a los otros? Luego dice, Quédense con su pastor, Porque, Él es el guía, De las ovejas, Y ustedes, Denle sus respetos, Él los guiará, Hasta el fin, Porque está ordenado, De Dios, Para hacerlo, Entonces, Cuando hablamos, De Efesios 4, 11, Lo vamos a escribir nuevamente, Efesios 4, 11, Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, Y maestros, Eso, Se llama, La mano de Dios, Son cinco ministerios, Esos ministerios, Son ministerios, Al mundo, A ver, Espero que captemos esto, Estos son ministerios, Al mundo, Estos cinco oficios, De apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, Y maestros, ¿Para qué son llamados? Según Efesios 4, 12, ¿Qué dice allí? Si alguien tiene la escritura ahí abierta, ¿Qué dice? Son para, La perfección de quién? Ahora, Dice, Estos ministerios, Están ordenados, Por el Señor, ¿Para qué? A ver, Leemos el verso 12, Hasta que todos, Lleguemos a la unidad, Y el conocimiento de Dios, A un varón, Perfecto, Si, Entonces, ¿Cuál es el motivo, Y objetivo, La visión de los ministerios, Llamados por el Señor? Llevar al pueblo, A la estatura, De un varón, Perfecto, Cuando hablamos, Llevarlo a la estatura, De un varón, Perfecto, Estamos, Hablando de que, Primeramente, Él tiene que haber saboreado las uvas, Porque, ¿Quiénes fueron los que saborearon las uvas en Canaán? Josué, Y Calé, Los otros días que se regresaron, Trayeron, Digamos, Lo que, El mensaje que trajeron, O el reporte que trajeron, Ellos vieron las circunstancias, Y al ver las circunstancias, Decían, No somos capaces de tomar esa tierra, Allá, Son hombres, Son muchos más que nosotros, Son más grandes, Más gigantes, Bueno, No vamos a ser capaces, Se devolvieron, Y el reporte que dio, No era una mentira, Era la verdad de lo que ellos veían, Pero Josué y Calé, Ellos miraron algo más allá de las circunstancias, Ellos miraron la promesa, Eso muestra que los diez, Estaban en la elección de Dios, En un nivel, Y los otros dos, Josué y Calé, Estaban en la elección de Dios, En otro nivel, Si, Entonces, ¿Quiénes tenían más peso? ¿Los diez, O los dos? Josué y Calé, Tenían más peso, Ellos, Fueron más intrépidos, Se metieron más con el, Digamos, En la promesa, Y entraron, Espearon la tierra, Y no solamente, La espiaron, Sino que trajeron, Una evidencia, La evidencia, Fue un racimo de uvas, Las probaron, Y cuando las trajeron al pueblo, Ellos, Sabían realmente, Cómo era esa tierra, Entonces, Yo creo que, Este ministerio de Efesios 4.11, Tiene que, Son los primeros, Que deben de tener una experiencia personal, Con el Señor, Porque el primer requisito, De los siete puntos, Que colocamos al principio, De respetos, A ver si se acuerdan, De conducta, Del orden, De la doctrina, Del comisionado, De ser investido, Y el requisito, Se acuerda que el requisito es, El bautismo, Del Espíritu Santo, Y para el creyente, Entrar en orden, Dentro de este cuerpo, Que es lo que necesita, Lo mismo, El bautismo, Del Espíritu Santo, Para que, Ese don, Que la persona trae, Entonces, Entre en orden, ¿Quién lo pone en orden? A ese don, El Espíritu Santo, Pero antes, De haber recibido, El Espíritu Santo, Esa persona, Nace con el don, Pero los dones, Son dados, Sin arrepentimiento, Entonces, Se requiere, Que esa persona, Entre por un proceso, Como el ministro, También debe de entrar, Por un proceso, Donde primero, Debe haber sido engendrado, Por la palabra, Debe ser formado, Por medio de la palabra, Luego debe de nacer, De nuevo, Dentro del reino de Dios, Para que sea parte, Del reino mesiánico, Y luego de ser, Un miembro, Dentro de ese cuerpo, Parte del reino mesiánico, Tiene que tener, Un desarrollo, En crecimiento, Para que cuando, Venga a traer, La palabra, Al pueblo, No venga con palabras, Persuasivas, De humana sabiduría, Sino que traiga, La demostración, Y el poder, Del Espíritu Santo, Para que la, Fe de los creyentes, No esté fundada, En la doctrina, De los hombres, Sino en el poder, De Dios, Entonces, Por eso dice, Velar por vosotros mismos, Y también por el rebaño, Para que vuestra fe, No esté fundada, En la doctrina, De los hombres, ¿Cuánto pueden creer? Entonces, Vamos mirando, Como el Señor, Eh, Viene obrando, A través, De este glorioso plan, Entonces, Encontramos, La palabra, Investidura, La palabra, Investidura, Es acción, Y efecto, De investir, Lo cual, Es carácter, Que se adquiere, Con la toma, De posición, De ciertos cargos, O dignidades, Por votación, Conforme a la página, 313, De orden, Conducta, De doctrina, Porque todo lo que entra, Y todo lo que sale, Es por medio, Del voto, De una iglesia, ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿Qué se recibe? Una investidura, Esa investidura, Le da un derecho, A la persona, Cuando hablamos, De los diáconos, De los síndicos, Del tesorero, Eso le da un derecho, Que el voto, De la iglesia, Entonces, Le da derecho, Donde, Adquiere derechos, Por votación, Que se asigna, A un candidato, Para que, Ocupar, Una función, O un cargo, Lo cual, Es su autoridad, El uniforme, Y eso, Lo encuentra usted, En el mensaje, Cristianismo con Teodolatría, Página 33, Hablando del cargo, Es acción, De cargar, Un peso, Y ese peso, Se llama, Una responsabilidad, Por eso, El tema, Que estamos llevando, Se llama, Nuestra responsabilidad, Ante Dios, Porque todos, Por más pequeño que sea, Tienen una responsabilidad, ¿Qué decimos? Cada uno, Tiene una, Responsabilidad, Y esto, Hablándolo ya, En la forma figurativa, De lo que dice, El diccionario, Es obligación, Precisión de hacer, O de hacer cumplir, Algunas cosas, Algo que está al cuidado, De una persona, A expensas, O a costas, De hacerse, Un cargo, Por eso, Jesús, Lo primero que le dice, A cualquier creyente, No importando, Quien sea, Y que venga a ser, Dentro del reino de Dios, Lo primero que le dice, Mateo 6.33, Es, Busca primeramente, El reino de Dios, Y su justicia, Que lo demás, Vendrá por añadidura, Entonces, ¿Cuál es nuestra responsabilidad, Obligación de nosotros, Como creyentes de Dios? Buscar primeramente, El reino de Dios, Y su justicia, Además vendrá por, A añadidura, ¿Qué dicen ustedes? La pregunta sería, ¿Recordarán ustedes esto? ¿Lo tendrán ustedes en cuenta? Recuerde, El enemigo vendrá, Y cuando él venga, Solo hay una sola cosa, Que tenemos nosotros que hacer, Es, Únanse mucho más, Y aquel, El diablo, Al que está usando, Como su enemigo, O saldrá de ustedes, O se quedará con ustedes, Y vendrá a ser uno de ustedes, Eso es todo, Ahora, La pregunta es, No hacerse, A un lado, Sino, Debemos nosotros, De seguir, Los principios bíblicos, Deuteronomios 13, 4, Miremos lo que dice esta escritura, Deuteronomio 13, 4, Y miremos, Lo que dice allí, La escritura, Lo que es la responsabilidad, Del creyente, Lo tenemos, Bueno, Vamos a escribir esta palabra, Andaréis, Temeréis, Guardaréis, Y escuchar su voz, Serviré, Y seguiré, ¿Qué es lo que dice aquí, Deuteronomio 13, 4? En poder Jehová vuestro Dios, ¿Qué dice? Andaréis, A él temeréis, Guardaréis sus mandamientos, Y escucharéis su voz, A él serviréis, Y a él seguiréis, Entonces, Es lo que el Señor, Le está diciendo a usted, En esta mañana, Y a mí, Que usted tiene una obligación, O una responsabilidad, Ante Dios, Decirle, Señor, Yo prometo, Realmente, Andar, En tu camino, Señor, Enséñame, A temerte, Y andar en respeto, Te prometo, Guardar, Sus mandamientos, Y Señor, Enséñame, Escuchar tu voz, Porque sólo a ti, Yo serviré, Y sólo a ti, Yo seguiré, Hebreos 3, Hebreos 3, Versos 7, Hebreos, Capítulo 3, Por lo cual, Dice, El Espíritu Santo, ¿Me ayudan? Si oyeres, Hoy su voz, Mire la clave, Si oyeres, Hoy su voz, Yo voy a, A tratar de predicar, Faltando 15 para, Las 12, Y luego quiero, Tomar otras escrituras, Aparte del tema, Para poder vigilar, O entender su voz, Si o sea, Quiero, Quiero, Cerrar, Faltando un cuarto, Y luego, Los otros 10 minuticos, Hablar un poquito, Sobre su voz, Si oyeres, Hoy, Su voz, Porque la pregunta es, ¿Cómo, Escucho yo, La voz de Jehová? Es una pregunta grande, Por la Biblia, La vamos a mostrar, Entonces, Mire lo que hice, Por lo cual, Como dice, El Espíritu Santo, Si oyeres, Hoy su voz, ¿Qué me dice a mí? No endurezcáis, Vuestro corazón, Como en la provocación, En el día, De la tentación, En el desierto, ¿Qué sucedió allá, En el desierto? Allá se levantó, La murmuración, Se levantó, Los reclamos, Un poco de cosas, Y cuando Jesús, Estuvo aquí en la tierra, Le dice, Vuestros padres, Que comieron, El maná, En el desierto, Están muertos, Se murieron, ¿Por qué? Por la murmuración, ¿Se acuerda, Que la primera, Que murmuró, Contra Moisés, Fue su propia hermana, Y también, Aarón, Por causa, De la esposa, Que fue, Con la que, Moisés se casó, ¿Y qué le sucedió a ella? Fue enferma, De lepra, ¿Por qué? Por, Haberse, Eh, Puesto, En ciertos comentarios, Con lo que Dios le había escogido a Moisés, Oye, Qué cosa tan tremenda, Porque realmente, Séfora, Eh, No la consiguió Moisés, El Señor mismo se la dio, Igual como lo hizo con Adán, 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 No consiguió mujer, Dios se la presentó, ¿Si o no? Ahora, Eso es tipo y sombra, De que Jesucristo, Él tiene una novia, Donde Dios mismo la escogió, Si, Él la escogió a usted, Y me escogió a mí, Para ser esposa del Cordero, Y para ser esposa del Cordero, Se requiere, Tener entendimiento a la revelación de lo que está escondido en la Escritura, Que está escondido de los grandes sabios y entendidos, Pero que Dios prometió revelárselo a un pueblo con percepción profética, ¿Cuántos están contentos? Eh, Mirando aquí un poquito del libro de los hebreos, ¿Cuántos creen que cuando algo anda mal, Ustedes como hermanos o como hermanas, Cuando saben que algo anda mal dentro de la iglesia, Dice, Mujeres andando mal, O hombres andando mal, Y usted lo sabe, Dice, Su deber, Su obligación, Es que, Si esta persona se va a alguna otra parte, O se van hasta que el pequeño alboroto o problema se termine, Hay algo mal con su experiencia. Entonces, Leyendo lo que el séptimo ángel nos dice, Cuando una persona, O viene un problema dentro de la iglesia, Y sale corriendo, Se va, No soporta la prueba, Lo que, Lo que, Eso muestra que hay algo malo con su experiencia. Nosotros tenemos un orden aquí, Y esta iglesia está basada sobre los principios de la Biblia. Si hay alguien aquí que no se está comportando bien, Va a él, Y le habla a esa persona. Si usted no puede reconciliarlo, Entonces lleve a un hermano con usted, O dos o más. Si él no se reconcilia, Entonces dígalo a la iglesia, Y la iglesia, Entonces lo va a desatar. No tendrán entonces, Más compañerismo con él. Y Jesús dijo, Todo lo que desatares en la tierra, Yo lo desataré en el cielo. ¿Dónde encontramos esto? Donde el Señor nos enseña, Mateo capítulo 18. Si son tan amables, Y lo vamos a leer. Mateo capítulo 18, Verso 15. Entonces cuando hay problemas dentro de la iglesia, Y no se da el desarrollo, Digamos, O su debido proceso, Dice el profeta, Esa es la razón que ustedes tienen tantos problemas, Porque no siguen los principios de la Biblia. Entonces, Mateo capítulo 18, Verso 15. Dice, Por tanto, Si tu hermano peca contra ti, ¿Cuál es mi obligación? Ve y repréndele. No es ir y exhortarlo, Y darle una paliza, Digamos, verbal. No. Es ir a dialogar con él. Reprender es hacerlo caer en cuenta de su error. ¿Sí me hago entender? Porque debe ser un amor correctivo, Donde nosotros somos creadores de atmósferas positivas. Donde debemos de ir en un buen espíritu. En una buena actitud. Porque, Voy a decir algo. Cuando una persona es justificada, Y es perdonada, Sigue, Sigue todavía en sí, En su cuerpo, Siendo igual como era antes. Lo mismo. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, Lo que llamamos la serpiente en él, No ha salido. En él no ha salido ni la mentira, Ni el odio, Ni el rencor, Ni la fornicación. No ha salido, no. Se arrepiente, Y el Señor lo perdona, Pero él tiene un tamalito ahí. ¿Qué es lo que hace el Señor? Que luego tiene que santificarlo. La etapa de santificarlo es una limpieza. Como yo coger este vaso sucio, Y cogerlo del basurero, Y traerlo, Digo, Es justificado. Al recogerlo, Es como perdonado. ¿Sí? O sea, Él, Va a ser restaurado. Y para ser restaurado, Él viene como viene. Viene mentiroso, Maldiciente, Borracho, Fornicario. Se arrepiente, Se bautiza en agua, En el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo es muerte, Entierro y resurrección. Pero luego tiene que ser lavado por el abacro del agua, Por la palabra. Cuando es santificado por la palabra, Entonces pasó a otra etapa. Y cuando pasa esa etapa de santificación, Y ya ve que no miente, No roba, No adultera, No fornica. La persona en sí misma se puede engañar, Diciendo, Ya tengo el Espíritu Santo. Cuando todavía el Espíritu Santo no está en la persona. ¿Qué es lo que hizo aquí? Cuando estaba aquí, Y se arrepintió, Dice, Le cambiaré el corazón de piedra por uno de carne. Quitaré el espíritu viejo y pondré un espíritu nuevo. En ese espíritu nuevo hay un cambio de pensamiento, Que es segunda etapa, Pero se requiere ahora que Él ponga su espíritu dentro de esas dos cosas. Que es dentro del corazón de carne, El espíritu nuevo, Y luego pondré mi espíritu, Y haré que anden mis leyes y ordenanzas. Estoy citando Ezequiel 36, 24, Si no estoy mal, O 26. No vamos a mirarlo, Si no solamente estoy dándolo en lo que dice la escritura, Y luego, Cuando la persona está en la etapa de santificación, Y dice, Ya tengo el Espíritu Santo, Haga usted la prueba con una persona, Si realmente tiene el Espíritu Santo. Si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, Usted solamente pisele el callo. Y si tiene el Espíritu Santo, No se irá. No se hincha como un sapo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, Y usted llega ahí, Y se le hincha, Es porque todavía le falta proceso. Porque con el Espíritu Santo, A Jesús lo golpearon, Lo patearon, Lo escupieron, Y él no abría su boca para nada. Entonces, si yo digo tener el Espíritu Santo en mí, Así lo pateen, Lo escupen, Y lo ofetien, Hagan con usted lo que hagan, Usted no dice nada porque está muerto. O sea, el viejo hombre ya murió. Es una nueva criatura en Cristo Jesús, Por medio del nuevo nacimiento. Y el Espíritu de Dios dentro de él, Lo patean, No dice nada. ¿Sabe por qué? Porque hay un carácter diferente. Hay un cambio en naturaleza. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, vemos que esa persona, Si lo calunian, Es como la canción mundana. Toco madera y resbala. Entonces, No hay efecto en él. Pero si todavía, Le falta en el proceso, Y medio lo tocan, O lo pinchan por algún lado, De una vez, Hace un alboroto. En su forma de actuar, En su carácter, Eso muestra que todavía, El viejo hombre está agazapado. ¿Sí me hago entender? Bueno, estamos hablando de lo que es, Nuestra responsabilidad, De cómo debemos llegar, A estar en armonía con el Señor. Estamos en Mateo 17. El verso 15. Por tanto, Si tu hermano pecare contra ti, Ve y repréndele. O sea, ve y háblele. Estando tú y él solos, Si te oyere, O sea, Si él, acá, Te agacha la cabeza, Haya razón, Se doblega, Al comentario, Al diálogo, Entonces dice, Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, Se pone rebelde. Si oyeres, No endurezcáis vuestro corazón. Mas si te oyere, Mas si no te oyere, Toma a un contigo. ¿A quién? Para que en boca de dos, O tres testigos, Conste toda palabra. Si no lo oyere, O sea, Si no acata la corrección. Por decir algo, Usted ve a un hermano, Que está borracho. Si, O está actuando mal. Usted lo ve. La obligación, No es ir y contarlo. No. No es ir y regar el cuento, Y difamarlo a él. No. La obligación suya, Su responsabilidad, Es ir al hermano, Que usted lo vio mal parqueado, Lo vio haciendo algo mal, Y decirle, Hermano, Yo creo que, Estamos llamados, Es a dar un testimonio, Digno del evangelio. Y yo vengo a hablarle a usted, En el amor del señor, Que, Recapacite. Reflexione. Si él se enoja contra usted, Y no lo hace, Entonces lleve dos, Uno o dos. Y si ya, No acata, Llevando usted uno o dos testigos, Entonces viene y lo dice a la iglesia. Pero para decirlo a la iglesia, Entonces eso ya viene al pastor. Y luego es cuando el pastor toma el caso. Porque se llama el debido proceso. Y en ese debido proceso, No es echarle los diáconos encima, O echarle el pastor encima. No. Es que usted primeramente, Si vio a la hermanita mal, O al hermano mal, Tiene la obligación. No es, Estar vituperando y, Acabándolo de darle el palazo encima. No. Es de ir y decirle, Hermano, He visto esto y esto y esto. Y el amor de Dios, Quiero pues que usted reflexione. Ah, Que déjeme, Que yo hago con mi vida lo que me dé la gana, Que esto y lo otro por aquí y por acá. Usted viva su vida, Usted consagrese, Que yo veré que hago. Bueno, Usted lleva uno o dos. Ahí si lleva un diácono. Si no hay un diácono, Pues ya era un síndico. Bueno, Llevará a alguien como testigo. Y ya en segunda instancia, Al no acatar, Entonces viene al pastor, Que es tercera instancia. Y ya si en tercera instancia no, Entonces lo vamos a decir a la iglesia. Y la iglesia lo suelta, No el pastor. Sí, Pero al tomar la decisión ya, Entonces la iglesia tiene que tomar la decisión, Porque el pastor va a decir, Julano de tal, Están mal los pasos de esto y esto y esto. Está actuando mal. Ya se hizo el debido proceso. Ya aún. Usted sabe que nosotros lo hacemos, Y lo colocamos en cartelera 30 días. Sí, Y en esos 30 días, Si no viene y se arregla, Entonces, Étnico y publicano. Sí, Que es lo que dice la Biblia. Sigamos en el verso 16. Mas si no te oyeré, Toma a uno contigo, A uno o dos, Para que en boca de dos o tres testigos, Coste toda palabra. Si no lo oyeré, A ellos, Dilo entonces. ¿A quién? Bien. Y si no oyeré a la iglesia, ¿Qué hay que hacer? Entonces, Luego, Mide la autoridad de la iglesia. De cierto, Te digo que todo lo que, Ates en la tierra, Será atado en el cielo, Y todo lo que desates en la tierra, Será desatado en... Esa es la autonomía, O la autoridad de una iglesia. Ella elige todo lo que entre, Lo que sale. Estamos hablando de orden, Conducta y... Doctrina. ¿Cuánto lo pueden creer? Luego dice el profeta, Dice, Esta es la razón, Que ustedes tienen tantos problemas, Porque no siguen los principios de la Biblia. Si alguien en la iglesia, Está causando un disturbio, O algo anda mal, Su obligación es ir con ese hombre, O esa mujer, Y decirle su error. Y si él no escucha, Usted lleve a alguien más con usted. Si él no escucha entonces eso, Entonces la iglesia lo tiene que desatar. Jesús dijo, Todo lo que desatares en la tierra, Yo lo ataré en el cielo. Y todo lo que tú atares en la tierra, Yo lo ataré en el cielo. Dice, Ese es el poder de la iglesia. Ahora, Si surge algo, En la iglesia, Que no es correcto, Entonces, Permitan que el individuo, Que sabe que no es correcto, Vaya a la persona. Entonces, ¿Quién es el que tiene la obligación de ir? El que sabe que la persona está incorrecta, Ir y decirle. Y si la persona no quiere ser reconciliada, Entonces, Lo siguiente que se debe de hacer, Es tomar un testigo, E ir tal vez, Uno o dos testigos, A ir a la persona, Para tratar de reconciliarlo, O enderezar la cosa. Ahora, Escuchen atentamente, Esto está siendo grabado, Y también, Entonces, Si esto no funciona, ¿Qué hay que hacer? En el republicano. Luego, Lo que nosotros debemos de mirar, En todo hueco, Nunca formar grupos. A ver, Yo sé que, Tienen que levantarse en problemas, Pero cuando se levanten problemas, Dicen, Nunca deben de formarse. ¿Sabe de qué manera, Se forman los sindicatos? ¿Sí? Ustedes saben, Cuando hay una empresa, Y de pronto, Le pagan a los empleados, Y de pronto, Algunos se ponen como inconforme. Conforme, Y ese inconforme, Empieza a, A hablarle a los mismos empleados, En las horas de descanso. Y empieza a decirnos, Miren, Me están pagando mal, El jefe, Miren, Por aquí, Por acá, Y empiezan. Cuando uno se da cuenta, Hay unos 15 o 20 envenenados. Y cuando uno se da cuenta, Se forma el concilio. Ese concilio se llama un clan. Si lo hablamos de, En otra palabra, Son grupos. Luego dice el profeta, Ustedes, Como creyentes, Deben de someterse en los unos, A los otros, En el temor de Dios. Congregación, Sométase a su pastor, Y pastor, Sométase a su congregación. Si un grupo se levanta, No se ponga de lado de ninguno. ¿Sí? Si nos dé uno que hace, O sea, Cristocéntrico. Y con la palabra, Y no se dejen mover por afectos. Porque si nos dejen mover por afectos, Y sentimientos, Ahí hay un error. Si un grupo se levanta, No se ponga de lado de ninguno. Sométase a toda la congregación, Y la congregación, Si empieza un grupito, Sométase a su pastor, La congregación, En el temor de Dios. El mensaje de Cristo, El misterio revelado, Dice, Nunca formen clanes, O grupos, Entre ustedes, Nunca hablen, Ni se hagan, Ustedes mismos, Exclusivistas. ¿Sí? Entonces, Cuando yo mismo me hago exclusivista, Entonces, De pronto, Quiero ser, Digamos, La Coca-Cola, Que llame la atención, En el problema. Cuando no debe ser así. Dice, Yo no podía decir, Mano izquierda, Estoy enojado contigo, Te voy a quitar, Porque tú no eres mano derecha. O de pronto, Se pegó machucón, Y de pronto decir, Ahora me voy a quitar este pedacito de dedo, Porque, Me duele tanto, Que ya no lo quiero en el cuerpo. No, No podemos. ¿Se me hago entender? Entonces, Nosotros, Si vemos que están los miembros, Debemos de tratar de que, Ellos avancen. Pero que sean desintoxicados. O sea, Hay que meterles una purga, Y la purga, Es la palabra. La que desinfeita, Y saca toda cosa negativa, Es la palabra. Cien por ciento, La palabra. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuántos, Estamos llamados a amar, Cada partecita de nuestro cuerpo? Estamos llamados a amar cada partecita de nuestro cuerpo. Estamos llamados a amar cada partecita de nuestro cuerpo. Dios quiere que nosotros, Como un cuerpo de creyentes, Nos quedemos perfectamente, Muy unidos, Los unos con los otros. Y muy unidos, Los unos con los otros. Entonces, Todo esto, Viene la palabra de obispo, Y la palabra obispo, Significa supervisor. Y la palabra supervisor, Es aquel que tiene que estar en la jugada, Mirando que todo anda bien. ¿Por qué? Porque, Estamos hablando de un reino mesiánico. Cuando hablamos de un reino mesiánico, Estamos hablando de un dominio, O de un imperio, O de una nación totalmente diferente a la de este mundo. Por eso, Nosotros no somos reformistas. Los predicadores, Debemos nosotros solamente de tirar la red, Y cada vez, De entrar en obediencia a la palabra, Porque es su responsabilidad. Pero realmente, El fruto, No se da por el camino. Voy a decir algo. El fruto, Debe de venir en el creyente. Espero que me entienda lo que estoy diciendo. O sea, El fruto se da, A través del creyente, Porque él trae el gene de Dios. Y al traer el gene de Dios, Cuando se encuentra con la palabra de Dios, Se identifica, Y luego brota vida. Y al brotar a vida, Entonces, No hay que decirle, De frutos. No. Él mismo da frutos. Por eso lo decía hace un momento, Písele el callo, Y en la redacción, Usted sabe si ya lo tiene o no lo tiene. Es sencillo. Es sencillo para mirar, Cómo se dan los frutos. ¿Sí? O sea, El fruto tiene que emanar de la persona, Porque es una ley. ¿Cuántos hasta aquí podemos entenderlo? No permitan que nada impida, A esta iglesia. Si lo hacen, Que cada uno de ustedes, Si lo hacen, Entonces, Cada uno de ustedes son culpables. Si algo anda mal en su iglesia, Ustedes son culpables, Porque ustedes son los supervisores de esa iglesia. No depende del pastor, No depende de la directiva de diácono, Depende de usted. Usted es un individuo, Ir al hermano, Y ver si puede reconciliarlo. Porque siempre se la tiran al pastor, Que el pastor, Que el pastor, Que los diáconos, Que los diáconos, Que el pastor. Pero resulta que no, Es usted. A ver, ¿Estamos de acuerdo? Le estoy leyendo lo que dijo un profeta. Entonces, No que el pastor que mire, Que por aquí, Que por acá, Que por esto y lo otro. No. Yo hago mi parte, ¿Sí? En el momento que toca hacer la parte. Pero realmente, La obligación y el deber de ir, Y si veo algo, Que está fallando mal, Es usted. Si no acata, Entonces, Lleve a uno o dos. Si luego no acata, Entonces, Ya viene, Ahí sí la querella, O la queja, Al pastor. Y luego el pastor, Entonces, Al ir y al hablar, Y al no reconciliarse, Entonces ya, Tenemos que decirle, Hermano, Qué pena, Pero aquí se nos acaban, Y se nos agotan los recursos. Y como se nos agota el recurso, Y usted no quiere avanzar, Entonces, Ahora tenemos que decirlo a la iglesia. Diciéndolo a la iglesia, Entonces, Hay que darle sus 30 días. Y si en esos 30 días, No viene, Y hace caso omiso, Entonces, El silencio, Da por terminado. Pero si faltando, Dos minutos, Tres minutos, Cinco minutos, Antes de que se cumplan los 30 días, Viene y dice, Hermano, Perdóneme, Realmente estaba mal, Quiero arreglarlo con la iglesia, Y con Dios, Eso es otra cosa. Pero si no lo hace, Entonces, Nosotros tenemos que aplicar la ley. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, Ese caso, Puede hacer, Que sufra amargamente la iglesia, Y impedir, Que alguien sea sano. ¿Si me la voy a entender? Entonces, Nosotros debemos de entrarnos a este orden. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos nosotros que inyectarle a esta persona? Que trate de vivir cerca de Dios. Que ame a Dios. Como en las palabras que les dije hace un momento, Que les escribiera, ¿Qué es? ¿Andaré? ¿Temeréis? ¿Escucharé su voz? ¿A él le serviré? Y a él seguiré. ¿Si? Eso es lo que hicimos en el Deuteronomio. Entonces, ¿Cuántos están dispuestos a que esto se desarrolle a través de nuestra vida? Tenemos un poder sagrado de cuidar por el rebaño de Dios, Del cual el Espíritu Santo nos ha hecho supervisores. Nosotros vigilamos el rebaño para mantenerlo en orden. Para alimentarlo con comida de oveja. Jesús dijo, No solo de pan vive el hombre, Sino de toda palabra que sale. Estoy citando Mateo 4.4. Eso dice Mateo 4.4. No solamente de pan vive el hombre, Sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. Entonces, ¿Qué nos hace con estas leyes ordenadas y estatutos, Que el Señor nos permite que nosotros pongamos en acción? Nos hace un reino mesiánico. ¿Por qué? Porque es la avenida del Mesías. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Usted puede leer esto en Lucas 17.20.21. ¿Sí? De lo que estamos hablando. Pero quiero que vayamos a 1 Pedro 2.9. Y lo que dice la Biblia acerca del cuerpo. Del cuerpo de una iglesia. Lo tenemos 1 Pedro 2.9. Bueno, vamos a mirarla allí en el video. ¿Me ayudan? Bueno, despacio. Vosotros sois linaje escogido. Primer punto. Real sacerdocio. ¿Sí? ¿Qué más? Nación santa. Pueblo adquirido. ¿Para qué más? O sea, por haber alcanzado la misericordia de Dios. Entonces, mirando lo que sucedió allá en la travesía bajo Moisés. Él fue, cuando Dios obró a través de Moisés, era la paternidad de Dios en Moisés. A ver. Recuerde que Moisés era un humano común y corriente. Pero con un don específico. Él nació para ser un libertador. Y cuando Dios viene y llama a Moisés y lo lleva al monte Oré en la zarza que ardía y no se consumía. Le dice, Moisés, ve. Porque yo seré en tu boca. Yo voy a estar contigo y toma el cetro y tíralo. Y vino la instrucción ministerial. Lo tiraba, lo cogía. Lo tiraba y lo cogía y se convertía en una serpiente. Luego, meta tu mano, sácala, métala. Eso es la instrucción ministerial. Entonces, lepra sana, lepra sana. Luego, le dice, vas a libertar a mi pueblo de Israel. Entonces, él iba comisionado. Lleva una investidura. Pero Dios estaba en él. Entonces, él entró en orden, conducta y doctrina. ¿Sí estamos de acuerdo? Y cuando él sale hacia donde estaba Faraón, no estoy mal. Entonces, él iba a libertar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vio Moisés cuando miró por la ventana, cuando estaba al lado del Faraón? El Faraón miraba a un montón de esclavos, pero Moisés miraba a los hijos de Dios. Él veía a un pueblo esclavo, pero era elegido. Entonces, él veía diferente a lo que el otro veía. Los dos tenían visiones diferentes. ¿Por qué? Porque los dos venían llamados a un objetivo diferente. Uno para vida eterna y otro para condenación. ¿Sí o no? Entonces, cuando él empieza y saca a todos los esclavos de allí, él iba embestido, iba comisionado y iba posicionado por el Espíritu Santo para sacarlos de Egipto, del mundo, a una tierra prometida. Entonces, vemos cómo el Señor empezó a obrar allí y lo que se movía sobre, cuando se vieron, era la columna de juego y la nube. Y el pueblo en medio. ¿Sí? La columna y la nube y el pueblo en medio. Si paraba la columna y la nube, el pueblo paraba. Si ellos se movían, ellos también se movían. Entonces, la conducta y el orden. ¿Sí lo vemos ahí? O sea, ellos no desobedecían. Iban avanzando. Pero en la travesía se les sacaba el alimento. Empezaron la murmuración. Moisés era el mejor que nos hubiera dejado en Egipto. ¿Cómo nos traía aquí a comer los ajos? Los ajos de Egipto eran mejores que todo esto. Miren, nuestros ganados se están muriendo, nuestros hijos se están enfriando. Y empieza el reclamo. Y Moisés, tengan paciencia. El Señor lo habló. Son 64 kilómetros de distancia nomás. 40 años en la travesía. Es la diferencia de aquí a Bogotá. Son como 62, 64 kilómetros. Era ir de aquí a Bogotá. 40 años rodeando el monte y no entraron. Por causa de que no tenían la visión. No tenían la revelación de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a ir segregando, segregando, segregando y fue sacando gente. Pero allí iban los que iban a traer, digamos, el conflicto, el clan que se iba a formar por el camino. Entonces, encontramos aquí que Dios dice, usted es un pueblo adquirido, real sacerdocio, pueblo santo. Vean lo que dice Apocalipsis 1.6. Hablando ya de cuando la persona adentra al control del Espíritu Santo. Y entra a reconocer su llamamiento, su posición dentro del cuerpo de Cristo. ¿Lo tenemos? Y nos ha hecho, ¿me ayudan? Reyes y sacerdotes para Dios. Y su padre, a él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. O sea, si usted viene escogido para ser parte de la novia, ¿qué es? Rey y sacerdote. Estamos hablando en potencia al futuro. No al momento. Porque usted va en proceso. Entonces, nosotros tenemos que usurpar la autoridad hasta que no logremos tener la investidura. Y para que tengamos la investidura se requiere primero que haya una colocación. Igual como cuando Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan y lo lleva al monte alto. Sí, al monte de la transfiguración. Y cuando aparece Moisés y Elías hablando allí con Jesús, entonces vemos que allí hubo una colocación o una posición dentro del llamado del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y Pedro que todavía estaba carnal. Sí, Pedro no había subido al aposento alto. Pedro todavía estaba en potencia era, pero iba en proceso. O sea, que Pedro venía para ser un apóstol. Pero todavía no estaba en la comisión de ese ministerio. Y fue cuando dijo, Señor, qué bueno que hagamos aquí tres enramadas. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. ¿Sí o no? La visión estaba torcida. La de Pedro. Pero la de Jesús no. Entonces, vemos como estos hombres que el Señor tiene levantando por el camino que es Efesios 4.11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. Entonces, la pregunta es, ahorita, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un ángel del cielo o uno en el púlpito? Yo sé que la mente trabaja tan rápido que dice, no, pues tiene más autoridad que un ángel del cielo. Pero resulta que no. ¿Sabe por qué? Porque lo que se está desarrollando no está en el cielo, está aquí en la tierra. Entonces, mire, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? ¿Quién la tiene? El ángel en el púlpito. Así que el ángel en el púlpito es el hombre ungido con el Espíritu Santo y la palabra está, entonces, él a la par con Dios. Eso suena duro. Pero, ¿qué vienen a ser estos hombres de Efesios 4.11? A ver si me borra allí y me lo escribe, me da el favor. Vienen a ser la vestidura de Dios. La vestidura interna. Estos hombres son el traje de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Ese es su ejército. Son sus soldados y son sus comandantes. Pero entre ellos está el capitán. El jefe dentro de ellos. Y ese es un ejército vindicado por el Espíritu Santo. ¿Qué decimos? ¿Decimos amenazos a la palabra? Vamos a dejarla hasta ahí porque promesa es promesa, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de si escuchéles hoy la voz, ya voy a entrar a explicar la voz. En Amos 3.7 dice, nada hará el Señor Jehová sin que primeramente revele su secreto a sus símbolos. Dice Amos 3.7. Malaquías 4.5 dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, en nuestro día estamos esperando, no la primera venida de Jesús, la segunda. En su segunda venida hay una promesa de que antes del día grande y terrible venga a cumplimiento. Él enviaría a Elías, el profeta, para que por medio de él se revelaran todos los misterios. Conforme Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 22.16, en el video bien. Apocalipsis 22.16. Y vamos allí, ¿qué nos dice la escritura? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas, ¿dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿quién está dando la promesa? Yo, Jesús. Apocalipsis 2.1. A ver, Apocalipsis 2.1. Son diez minuticos que me quedan. Dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿a dónde? En Éfeso. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia, ¿a dónde? Sí, dice así. Escribe, escribe al ángel de la iglesia. En Esmirna, versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El 18, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia, ¿de dónde? Teatira. El capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces, son siete ángeles. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 13. A ver, ¿ya está en el biodin? Y en medio de los siete candeleros, vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto. Versículo 20. Nos da la respuesta de los siete candeleros. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, ¿qué son? Y las siete iglesias, son los siete candeleros que has visto, estos son las siete iglesias. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Si hubieras escuchado hoy su voz, son siete ángeles para siete tiempos. El primer ángel que el Señor nos mandó como arquitecto, se llamó el apóstol Pablo. Él dice, yo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, predicador, maestro y profeta a los gentiles. Entonces, cuando él habla de maestro, predicador y profeta a los gentiles, dice la Biblia que Pablo fue escogido como instrumento para los gentiles. Entonces, el primero que nombra la Biblia a los siete ángeles, es a Pablo. Los otros seis, los nombres de ellos no están en la Biblia. Pero cuando aquella gente ordenada para ese día, escuchó la voz de Dios a través de Pablo, entonces hubo un pueblo que no fue rebelde a lo que Pablo traía de enseñanza, sino que ellos vieron que Pablo era el candelero para el pueblo gentil. Así como Pedro se quedó como el candelero para el pueblo judío. ¿Si me hago entender? Entonces, vemos siete ángeles, siete estrellas. Apocalipsis 5.6 Me quedan cinco minuticos todavía. Apocalipsis 5.6 ¿Lo tenemos? Y miré. ¿Quién estaba mirando? A ver, a ver, miré. Y miré. ¿Quién estaba mirando? En la isla de Palmos, un apóstol. Se llamaba Juan, el amado de Jesús. Porque el otro Juan le habían quitado ya la cabeza. Era el profeta de la ley. Pero este era un apóstol. Entonces, este había sido llevado a la isla de Palmos en el día del Señor. Dos años estuvo allí. Que fue año 95 y año 96. Que estuvo en prisión en la isla de Palmos. Y él fue llevado en el espíritu. O sea, que él entró en la presencia del Señor. Y él empezó a ver todo lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando él estaba mirando allí. Dice. Y vi. Que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba en pie. Un cordero conmimolado que tenía siete cuernos. Siete ojos. Los cuales son los siete espíritus enviados por Dios a la tierra. Entonces, estos siete espíritus son siete ángeles. Estos siete ángeles son siete estrellas. Estas siete estrellas son siete ojos. Estos siete ojos son siete profetas. Siete cuernos, perdón. Siete cuernos. Dos profetas mayores. Y cinco reformadores. Nosotros sabemos quiénes son. Entonces, nosotros, hoy en día, nuestra responsabilidad es no ser rebelde a la voz. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? A ver, San Juan 16, 13. Y aquí le cierro. San Juan 16, 13. ¿Ya? ¿Lo tenemos ahí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él oír a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo. A ver, nuevamente. Pero cuando venga el Espíritu, o sea, aquí va, aquí va, aquí va, él oguiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta o por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. En otras palabras, tiene labios y tiene oídos. O sea, que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando Pablo vino, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo estaba en Pablo? Sí. Pedro. ¿Pero quién era el que hablaba? ¿Pedro o el Espíritu Santo? Bueno, aquí es donde tenemos nosotros que entender. ¿Quién hablaba? ¿Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo? Era el Espíritu Santo. Entonces, esa era la voz de ese día. Pablo. Pedro era la voz de ese día. Isaías era la voz de ese día. Moisés era la voz de ese día. Y para nosotros, en el tiempo de la Odisea, Dios nos envió un profeta, que es la voz de Dios. Si habéis escuchado la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Nos ponemos en pie. Solamente para poder ir captando un poquito más el programa del Señor. Por eso, esto nos hace un reino diferente a cualquier grupo religioso. ¿Ustedes qué dicen? Porque es una enseñanza totalmente diferente. No el seminario ni el instituto bíblico. Ahora, ¿ustedes creen que lo que Pablo decía era de Dios? ¿Y lo que Pablo decía tenía que ponerse en orden? Bueno. Él dijo varias cosas. Una de ellas. Dijo, la mujer no debe de ser una predicadora ni tomar autoridad. Ahora, porque ella, dice, Adán no fue engañado. Ella vino a caer en tragresión. Ahora, ¿usted puede imaginarse a una mujer que pueda engendrar? ¿Sabe quién tiene realmente el poder para poder engendrar? El hombre. Jesús nunca escogió, en el ministerio varónico, nunca escogió sacerdotisas. Y cuando vino Jesús, nunca escogió apóstolas. Apóstoles. ¿Por qué? Porque aún Jesús cuando nació, él vino para traer cambio de adoración. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no nació por el orden arónico. Él venía por la tribu de Judá. Y por eso le dice a la mujer junto al pozo la que tenía seis maridos. Dice, mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén están adorando al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe quién traía la adoración perfecta? Jesús. ¿Ustedes qué dicen? Jesús. ¿Y quién traía la adoración perfecta para las siete edades? El Espíritu Santo a través de siete. ¿Sí me hago entender? A través de siete mensajeros. Entonces, cuando escuchamos nosotros la voz de Dios en nuestro día, dése usted por bien servido. Porque cuando usted puede creer esto, eso muestra que usted viene para dar más de lo que usted cree que puede dar. O sea, usted viene para poder decir, yo vengo escogida o escogido desde antes de la fundación del mundo para llegar a la estatura de un varón perfecto. Porque la obra la va a hacer él a través de mi vida. No lo que yo quiero, lo que yo quiero es mi Señor. Oramos. Buen Dios y eterno Padre. Gracias por esta pequeña porción de tu palabra que nos has permitido traer en beneficio de nuestras almas. Nos le pido que permita que sea entronada en cada corazón y nos sea una revelación y que podamos quedarnos, Señor, con el escrito está y así dice el Señor, para darte a ti siempre, a cada momento, la honra, la confianza, pero sabiendo que la bendición es para tus hijos. De antemano gracias por todo lo que tú nos has dado, nos estás dando y también lo que nos has de hacer hasta que estemos con vida sobre esta tierra. Sabremos que un día partiremos contigo hacia la eternidad. Pero qué bueno que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado mi buena carrera, mi batalla, he guardado la fe y solamente me espera la corona incorruptible la cual el Señor justo juez y verdadero nos dará. De antemano gracias por todo y reclamamos caigo tuyo ordenado y vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le damos su gloria al Señor? Bueno, cantemos este. Ya se acerca el tiempo de pruebas del que cantamos hace un momento. Los profetas así lo anunciaron. A ver, digámosle. Y ya se acerca el tiempo de pruebas. El anticristo muy pronto obrará. Y después de esta vida de pruebas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Jesús me darás. Por eso a usted y yo le decimos. Fiel. Fiel al Señor yo seré. Y la corona. Y la corona de vida tendré. Fiel. Fiel al Señor yo seré. Y la corona de vida tendré. En los comprados a precio de amor. Con la sangre de Cristo Jesús. Sufrirán. 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 Con resignación. Sufrirán. Como Cristo clavado en la cruz. Como Cristo clavado en la cruz. Fiel. Fiel. Fiel al Señor yo seré. Y la corona de vida tendré. Fiel. Fiel al Señor. Fiel. En la corona de vida tendré. Los profetas hasta siempre anunciaron. Es palabra de la realidad. Es palabra de la realidad. Como entonces a los santos mataron. Hoy también habrá gran mortalidad Y al Señor yo seré Y la corona de vida tendré Fiel, fiel al Señor yo seré Y la corona de vida tendré Si tú quieres servir al Señor Es necesario buscar el poder Tú y yo podamos vencer Tú y yo podamos vencer Fiel, fiel al Señor yo seré Y la corona de vida tendré Fiel, fiel al Señor yo seré Y la corona de vida tendré Démosle un aplauso al Señor Jesucristo Pueden tomar sus asientos por un momento, son tan amables Quiero darles un anuncio El miércoles tendremos una visita internacional Viene nuestro hermano Fortin de Noruega Él va a estar predicando aquí el miércoles Hoy está en Popayán predicando Donde el hermano Germán Artur Baga Y él tenía en su corazón De venir y estar una vez más con nosotros aquí Viene con nuestro hermano Richard Él es hermano de hermano Cristian Contreras Del pastor de Guayaquil Él es el intérprete Y él es el yerno Sí, entonces vamos a tenerlo aquí No sé si hasta el domingo Vaya a estar con nosotros Pero les anuncio que el miércoles Tendremos culto especial con él Ya de ahí, el miércoles daremos El resto de informe Porque él quisiera estar en otra parte Pero vamos a mirar a qué hacemos Pero mientras Que lo tenemos aquí Entonces para mí Está nuestro hermano Nuestro hermano Martin Mortin De Noruega Y nuestro hermano Richard Richard Contreras Que es el hermano Del hermano de Guayaquil Entonces lo vamos a tener aquí en nuestros medios De cumpleaños está nuestra Hermana María Amanda Román No sé si está aquí con nosotros Hermana Lina María Gutiérrez Y Dora Nelly Rincón Entonces si alguien De los que mencionamos está acá O alguien cumplió años Durante el transcurso de la semana Pues quisiéramos Orar por ustedes Bueno De todas maneras Si no están Si están Bueno Vamos Hermana Podemos en pie Si son tan amables Amado Dios y eterno Padre Que esta es nuestra hermana Lina Y también por las otras hijas tuyas Que hemos mencionado en esta mañana Por el año más de vida Que tú le has cumplido Le has permitido cumplir En el transcurso de esta semana Oramos en favor de ellas Para que tú les bendigas Las guardes Y que se puedan ser preservadas Siempre en el camino estrecho Y angosto Que lleva la vida eterna Y que se mantengan como baluartes Como antorchas en medio De las tinieblas Siendo encendidas Por el poder de tu santo espíritu Donde ellas puedan tener su experiencia También así como mujeres Que la zarza que ardía Y ardía No se consumía Así nuestros corazones También ardan Y ardan Por el poder de tu santo espíritu Y oramos en favor de ellas también Gracias Padre Por el año que le has concedido Y nosotros como tus hijos Los felicitamos a ellas En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Que esté contigo El Señor Que le guarde Su amor Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Un año De felicidad Feliz cumpleaños Un aplauso para los hermanos Reporte general Primero de abril De 2018 Predicador Manuel Ponzo Mora Tema Nuestra responsabilidad Número 8 Adultos 61 Jóvenes 20 Niños 23 Varón total De 104 hermanos Predicador Para la simpaña Hermano Luis Rueda Hacíamos paso Un aplauso para la simpaña